Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si falo pa' parece que tú estás dura Toma tu si gasta la plata, con un paso, uso bellaca Fumo de la masa y no se atrapa, fácil la mami De eso se trata, tú eres mi gata Gostamos la plata, tú gaste una mamá